Un hermoso comienzo, un hermoso amanecer, un hermoso día Y pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues no lo sé la verdad, pero a ver, vamos a ver qué pez Puerquito, puerquito, ven para acá, no te voy a matar No, ya, no te voy a matar Muere, 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 no, no te vayas, no te vayas, no te vayas Muere, 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 muere Necesito comer, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento chico, lo siento De veras, necesito, necesito sembrar Cállate Necesito sembrar Voy a sembrar esto, semillas, no me dice semillas Al parecer creo que necesito una cubeta para ir a tener agua Y necesito una de estas cosas para que quite nada más el pasto Voy a sembrar por aquí Primero necesito hacer esta cosa así, ¿no? Listo, ¿no? Y luego siembro esto aquí ¿O no? Creo que no, ¿verdad? Tengo que checar Sí, 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 tengo que checar porque creo que necesito agua aquí Necesito hierro, necesito buscar hierro Vámonos A buscar hierro Ya consigue más 20 de hierro, qué bien, qué bien, qué bien Espera que nadie me mate Por favor Que nadie me mate, ningún creeper Ya tengo Me costó mucho trabajo conseguir hierro A ver Según yo creo que lo que investigué lo tengo Oh, sí Lo tengo que quemar aquí De mientras hay que dormirnos porque está de noche Dos de hierro Ok, ok Hay que esperar a que salgan las demás lingotes de hierro Dos mil años más tarde Ya me esperé bastante Creo que con estos 15 me alcanza Ahora sí, ya tengo la cubeta Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Vámonos a la agüita No, no, no Me voy a ahogar, me voy a ahogar Ya me ha pasado, me voy a ahogar Y luego, cómo, cómo, cómo le hago para, para obtener agua Cómo, cómo le hago Cómo le hago Oh, 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 ya veo Vamos a hacer el huerto A ver Y después, cómo, ahora sí Cómo abierto el agua A ver Así, no Oh Al parecer Pensé que me iba a morir Al parecer Necesito más agua A ver Sí, sí, sí Oh, sí lo logro quitar A ver, vamos a poner esto aquí Y vámonos por más agüita Sí, 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 sí Ok Ok, entonces El otro agua El otro agua La otra cubeta de agua la pongo aquí, ¿no? A ver Al parecer Al parecer todavía me falta Pero creo que no afecta A ver Según yo no me debe de afectar Esa poquita de agua que me falta A ver Hay que poner aquí Aquí Después Ahí no sé por qué le hice Ok, pero ya Listo Ahora Hay que ir sembrando, ¿no? Oh, oh Voy a tener que esperar A que salga Para que salga lo que sembré aquí Para dárselo a mis vaquitas Porque como se las prometí Ya tengo Mis borreguetos Mis borreguetos Mis borreguetos Y también tengo 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 mis vaquitas Y mis Y mis Y No sé qué me pasó Ahora sí Y Y Y mis cerditos Aquí están mis cerditos Como se los prometí Aquí están Aquí están mis cerditos No, no, no No se escapen No, por favor No, otra vez Otra vez Hay que meterlos No ¿Quién te dijo Que te salieras? Puta Lo siento por la gracia Pero ¿Quién te dijo Que te metieras? Chabaco Dijo que te salieras Chabaco ¿Quién te dijo Que salieras? Dijo que te aparecen ¿Está bien tú? ¿Está bien tú? ¿Está bien tú? Ahora ¿Cómo voy a conseguir Una cuerda Y una zanahoria? Chabaco Ni modo Hay que Hay que Hay que esperar al señor Que luego vende las cosas Para robarle sus Sus cuerdas Ya que Después consigo más puerquitos Pero de mientras Ya se me fueron los puerquitos Hay que matarlos Puto Muere, muere, muere 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 Muere, 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 muere Muere Aunque me van a servir Como comida, ¿no? Pero Pero pues no los quería matar Ya que Ah, de veras Hay que ver el huerto Hay que ver el huerto Hay que ver el huerto A ver si ya Oh, oh Sí, sí, sí Sí están creciendo Sí están creciendo Y por lo que veo Hasta acá Aunque no toque el agua Se moja Ok Ahí está Ahí Después le ponemos Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Dije Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pongo la cubeta? A ver Vamos a poner No, no, no No, no Listo De veras De veras Se me olvidó decir que Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ahora sí Ya está Mi propio personaje Aquí en Minecraft Ya también tengo Mi caballito Y todo eso Díganme por favor ¿Soy hermoso O soy feo? Soy feo ¿Verdad? No, no me lo nieguen Soy feo Díganmelo Mira, mira Hasta los borregos Huyen de mí Porque soy feo Pero no importa Me voy Me voy muy lejos De esta casa Me voy de aquí Muere 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 Creeper Muere Muere No No, no, no No Ok Me salvé De ese Creeper Es la primera vez Que me salvo De un Creeper No, no, no No, no No, no, no Muere, muere Muere No, no, no No, no, no Ataca Oye Mi amiga la araña Está atacando Oh Ya lo mató No me digas Que ahora viene por mí Muere Muere Pues mejor no Creo que ya no me voy Porque casi Casi me muero Con ese maldito Creeper Casi me caigo Y pues la verdad Es la primera vez Que sobrevivo a un Creeper ¿Será que por fin Soy invencible? ¿Será que por fin Soy inmortal? No lo sé Lo que sí sé Es que ya no me voy a ir Porque tengo miedo De estos monstruos Mejor vámonos a dormir Y dejemos la fealdad A un lado Pero no se preocupen Morregos y vacas Algún día morirán Para que yo pueda comer Y pueda sobrevivir Y pues buenas noches Ya me voy a dormir Sean bienvenidos aquí A mi camita Y pues No sé Nos vemos hasta la próxima Ya sé que Esto fue sin sentido Tal vez Pero Soy noob ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? Es lo único que hay Pero No se preocupen Nos veremos muy pronto Y Si quieren más series De este juego Háganmelo saber Abajo en los comentarios Por favor ¿Sí? Por favor Háganmelo saber Abajo en los comentarios Si quieren más videos Así como este Háganmelo saber Y pues Buenas noches Adiós Ya es toda wey